Quizás bastaba respirar, solo respirar muy lento Esperar cada día que dormí y no tiene sentido ahora que no estás ¿Ahora dónde estás? Porque yo no puedo acostumbrarme aún Diciembre ya llegó No estás aquí, yo te esperaré hasta el fin En cambio no, hoy no Hay tiempo de explicarte y preguntar Sí, te amé lo suficiente Yo estoy aquí y quiero hablarte ahora Ahora Qué bueno que llega la hora que quedamos El camión que me llevará a un cambio de vida sale en unas horas Toma Y no quiero volver a verte nunca Yo tampoco quiero volver a ver una asesina Pero todo depende si usted cumplió con lo acordado Y el dinero esté completo Supuse que eras desconfiada Todo está exactamente como lo pediste Todo listo para tu nueva vida Hasta nunca Arcadia Apocalipsis Decir ave Jadís No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.